Sigue mi bien amado Esto se va para todos los padrinos de la cumbia En su doceavo aniversario ¡Gócenla! Y con esta canción no queremos que ninguno de ellos se me quede Si muera se llama La cumbia del aniversario Esta noche ¡A huevo! ¡Felicidades! Los padrinos de la cumbia ¡Llevan mi chamaco, le echaron el lebrón! ¡Gócenla! ¡Échenle pachujo! ¡Mi chamaco, niños malos hoy! ¡Venga! ¡Venga la mano perrona! ¡Esa noche! ¡Felicidades! ¡Los pajarinos! ¡Están tristes porque en el cielo! ¡Están nombrados! ¡Los padrinos de la cumbia! ¡En tu camino hemos llegado! ¡Maldias manotas! ¡Maldias Matilde, famoso! ¡Jimmy Esteban! ¡Vámonos de salir! ¡Ángel Records y Vladis! ¡Venga mala! ¡Chuchillo! ¡Sparky Records! ¡Y no la bala! ¡Los padrinos de la cumbia! ¡Lo dije a mi abuelita! ¡Lo dije a mi abuelito! ¡Que no apoye a tu mala! ¡Necesito de un pelito! ¡Ese es todo! ¡Pame chamaco, el killer! ¡La familia! ¡Todos los cuadrinos de la cumbia! ¡Malditos angelitos malos! ¡Y échale sabor! ¡Mario! ¡San Jerónimo Caleras! ¡Malditos angelitos malos! ¡Todos mis chamangas! ¡Venga! ¡Ay no más que llore la pinta rita! ¡Sos! ¡Tirando a mi planca! ¡Haciendo y estén en mis casales! ¡En la gloria! ¡El dispuesto a llorar y el chamar! ¡Hasta el cielo jamás olvidados! ¡Siempre recordados! ¡Los malditos trases! ¡Gran familia! ¡El maldito Mañi! ¡Cholo! ¡Ellos malos! ¡La maleta fuente de la cumbia! ¡Todos mis calones hoy! ¡Pa' que le filmen! ¡Juanito Live! ¡Juanita Live! ¡Fílmale carnal! ¡Hazme famoso! ¡Inquieto TV! ¡Firmación Espérez! ¡Venga! ¡Y ahí viene el fama! ¡Ya llegaron! ¡Gran familia! ¡Y cholo! ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Cholos! ¡Cholos! ¡Cholos a bailar! ¡Uno 5 a 2! ¡Son 2 a 42! ¡Nillos malos! ¡Aquí una esquera! ¡Gran familia mexicana! ¡Lo dice tu piel mara! ¡Hasta el cielo! ¡Hoy nos recordamos! ¡Para Pachucos, Topo, Wiz y Pikachu! ¡Limidos de Chomis y de Spoky! ¡Linomoy! ¡Muna! ¡Todos los repasleros! ¡Todos mis chamangas hoy! ¡Venga! ¡En el ambiente solidero! ¡Hemos ganado amigos y enemigos! ¡Hasta Dios! ¡Hemos crecido! ¡Cumbre nuestro aniversario número 12! ¡Los pareos de la cumbia! ¡Todos mis chamangas hoy! ¡Publicidades Baddy! ¡Laddy! ¡Laddy Records! ¡El famoso Lalo! ¡Van es Bupín! ¡Ángel Regos! ¡Van es Hernández! ¡Con esa igualita! ¡Ven que! ¡Michamando Manona! ¡Y mi! ¡Esteban! ¡Chuchito! ¡El Chivito! ¡A ver, pega tijo! ¡Van es el Chetadín! ¡Van es el Pernoy! ¡Van es la de Aguila! ¡Eli Vázquez! ¡Un chingo de comalesos! ¡Vengan! ¡Vengan los amores con sabores! ¡Y se! ¡Sonido cumbana! ¡Lleva la banda cumbanera! ¡Niños malos! ¡Gran familia! ¡Dónde salmarios! ¡Mi jabalco del smiley! ¡Aquí donde quiero! ¡Pumadero del corazón! ¡Vo que sumo y es fuma! ¡Es que sobrino! ¡Niños malos por siempre! ¡Pumadero del corazón! ¡Cora! 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 ¡Y ahora! ¡Con el sobrino! ¡Y ahora! ¡Y ahora que sí! ¡Vengan! Semi Mario, Atuario, Niños Manos, Brooklyn Mario, Gran Familia, Chinoque, Vampiro y El Calango, David Lock y Chisba, Sombra, Angelito Junior, Azeque, Fallaso y El Luis, Zampito y El Chalo, Gusano Papaya, Unidos Junior, Pachuco, Brooklyn, Burger Mario, Niños Manos de una Familia, Los Malditos Dreses, Maji, Gran Familia en el Corazón, Venga, Dices, Venga, Sube, que te alegras porque en nuestra ausencia, no te preocupes, nuevamente, vienes mi presencia, somos una maldita nueva era, aunque les duela, eso es existencia, pura nueva era, pura nueva era, el famoso chamango, imparable Morales, Johnny, Nathan, Sunny, David Rasky, Scrumby, Kevin y Centavito, Danny, Jerry, Daniels, Chico de Amarillo, Fantasmita, Chiquito Corazón, Gombi, Chemango, El Spy, El Mickey, perdón madre mía, Gordo de Diversión, Caminado por las Calles, Guantanazos, Amoñar a tu mala de corazón, la banda de San Juan de los Cameras, los de Cat Dolce para Mickey y Spy, Mike Winnengue, Wazzle, Masters, Winner, Arco, Rufles, Siempre, siempre, Cadherita la gripa, la que si rifa, bueno, compañero, bueno, compañero, ¿Se va? ¿Se va? ¿Cuál es tu life? Vean, nos vemos hoy en esta fiesta